hola qué tal hoy os traigo un vídeo que en realidad hice ya unos cuantos años pero hace tiempo hice un barrido de vídeos dejé unos cuantos en oculto porque no me gustaban ni cómo me expresaba yo ni cómo salía entonces decidí dejarlos en oculto entonces era un vídeo que me gustó mucho hacerlo en su momento y pues hoy os tengo como un libros de mi infancia 2.0 haciendo un top de 10 libros y contaros el por qué están en mi top libros qué es lo que hicieron que estos libros se hayan quedado conmigo hasta ahora cómo me moldearon a mí de pequeña como lectora así que nada pues aquí está mi top 10 de libros de la infancia como siempre mi top no es ni por orden de más a menos ni menos a más ni de lectura simplemente pues como los he ido recordando en mi mente y ya está empezamos por gloria fuertes y por coleta la payasa y coleta la poeta si me seguís por instagram también este verano leí un cuentito de una de estas dos novelas de gloria fuertes y lo tenéis en el igtv de mi instagram entonces bueno es que de gloria fuertes y de coleta he hablado ya varias veces pero para quienes seáis nuevos y no sepáis pues gloria fuertes es una de mis autoras favoritas la he leído desde pequeña sus cuentos sus poesías me marcaron muchísimo y coleta es un personaje yo creo que fue mi primer personaje favorito fue como digo siempre mi amiga literaria mi amiga virtual y yo era muy fan o sea es que me divertía tanto con coleta y tenía unos valores tan bonitos como todo lo que escribía gloria fuertes así que pues nada yo lo recomiendo muchísimo lo no sé para leerlo vosotros para si tenéis hijos no se puede encontrar en librerías pero sí que en todo colección y demás webs de segunda mano podéis encontrar los libros de coleta perfectamente y eso eran dos coleta la payasa y coleta la poeta no era coleta la poeta y coleta la payasa que pasa brutales otro libro era 29 historias disparatadas este libro en realidad es como el favoritísimo de mi hermano y lógicamente pues mi hermano desde pequeña me ha dado muchos libros que leer entonces es inevitable que sus libros favoritos sus influencias también caen en mí y también se conviertan en mi libro favoritos y uno de ellos es este 29 historias disparatadas de ursula wolfer y eran pues esos 29 pequeños cuentos pequeñas historias que es que en realidad abarcaban una página era una página de historia a veces era un poco más larga pero muchos de ellos eran una página de historia y la ilustración que pues acompañaba a la historia y eran divertidísimos geniales de hecho cuando yo empecé a hacer fotografía autorretrato y fotografía así más artística hice unos cuantos unas cuantas fotografías de inspiradas en los relatos y eran genialísimos esos relatos y también lo podéis encontrar en tiendas de segunda mano me encantaría que de estos libros que os voy a comentar si vosotros también habéis leído estos libros de pequeños pero me encantaría que me lo dejáis en los comentarios para compartir cuentos cuentos bonicos charlie y la fábrica de chocolate de roald dahl roald dahl también ha tenido una gran influencia en mí todavía me queda alguno por leer sobre todo sus libros adultos pero he leído casi todas sus novelas infantiles las biografías también pero es verdad que aunque conocí la historia de las brujas y matilda antes pero las conocí por las películas la primera novela en sí que me leí de roald dahl fue charlie y la fábrica de chocolate y fue una auténtica obsesión creo que fue mi primera obsesión de la vida fue charlie y la fábrica de chocolate no sé no sé cuántas veces lo habré leído lo devoré la primera vez que lo leí lo devoré y recuerdo perfectamente que en mi casa por el tema de la enfermedad de mi padre y mía pues los dulces que es había en casa eran pues los dulces que hacía mi madre el rollo madalena rosquillas que hacía mi madre caseras y chocolate muy poco teníamos alguna vez puntual por navidad y tal pero de así de por sí de normal no había ni bollería ni dulces en mi casa entonces yo empecé a leer este libro y claro es que las ganas de comer chocolate eran inmensas y yo recuerdo que tenía una caja de cereales que eran unos cereales que comía pues yo que sé rollo el sábado no por comer algo así más divertido y eran los el arroz inflado de chocolate este que salía el mono en el dibujo no me acuerdo era de complex no complex no sé cómo era de kellox este si me acuerdo es pondré la foto vale pues claro yo sólo tenía guardado rollo me tenía que durar un tiempito y yo escondidas cogía el arroz inflado con chocolate porque era lo único que tenía chocolate en mi casa y me lo iba comiendo mientras leía el libro porque es que era ansia ansia viva lo que necesitaba yo comer chocolate creo que es el culpable de que yo necesite ver las series acabadas por el ansia viva que tengo de terminar un capítulo tiene que ponerme otro el culpable es charlie bueno ahora os hablo de los pitufos en realidad podría hacer un vídeo solo hablando de los pitufos porque realmente para mí los pitufos fueron la mayor obsesión de mi vida yo veía pitufos o sea yo creía realmente que veía pitufos iba a buscar zarzamoras con mi madre al pinar y había una zona que era súper frondosa a lo mejor era un cacho arbusto pero para mí eso era la selva vale y yo me metía por ahí mientras mi madre recogía las zarzamoras yo me metía por ello veía los pitufos yo veía los pitufos y ya no recuerdo si fue que yo dije que veía los pitufos y a partir de ahí se creó la leyenda o que mis padres me contaron que por ahí había pitufos y entonces yo fui a buscarles y los vi no recuerdo muy bien claro y la obsesión esta nace pues de tanto de los cómics de los pitufos como de la serie de dibujos de los pitufos y hubo una ocasión en la que yo les dejaba comida a los pitufos en la puerta en el patio de mi casa y un día me encontré una nota de papá pitufo agradeciéndome que me hubiese dejado que hubiese dejado la comida o sea ese día no se me olvidará en la vida o sea en la vida se me olvidará también he contado varias veces que las brujas de royal dahl que fuera película antes que el libro lo que yo conocí también tuvo mucha influencia en mí fue un poco detonante de mis pesadillas realmente la figura de las brujas es un personaje que me apasiona y me aterra a partes iguales o sea todo lo que consumo sobre sobre brujas me atrae muchísimo pero hay momentos que o sea me aterra de pequeña nació en mí ese terror esas pesadillas con las brujas culpa de las brujas de royal dahl y pero eso también nació en mi pasión entonces había un cuento que se llamaba amalia amelia y emilia que era de alfredo gómez cerda que hizo que me reconciliase un poco con las brujas porque eran unas brujas muy divertidas y muy geniales entonces el contraste para mí fue bien y fue como me ayudó a no sé a remitir un poco ese terror que tenía por un personaje que en realidad me apasionaba otro cuento que creo ahora en perspectiva que fue el culpable de mi amor por los gatos y fue el detonante que hizo que yo pidiese encarecidamente a mis padres que adoptásemos un gatito y fue mini y el gato este libro lo tenía machacadísimo me lo leía era también una obsesión y es que me obsesionaba mucho de pequeña lo leía una y otra vez una y otra vez la autora se llama christine nos nos linger también creo que los autores de del este no sé de no sé de dónde era si era alemana de dinamarca pero había mucho autor de esa zona que creo que al final así en resumidas cuentas pues era una literatura que me gustaba mucho así que tengo que indagar más sobre esto y eso y mi niña gato era una obsesión nada era una historia de una niña y su gato y que iban a cuidar a personas mayores y era todo muy bonitito y eso es que estoy grabando y viendo a la tira y dormida con el sol la guapa de ella y eso pues es que fue creo que sí que este cuento fue el detonante de mi amor por por los gatos y por los animales en general otro cuenta muy importante para mí como no y es alicia en el país de las maravillas creo que este vídeo lo estaré subiendo después del book tag de ciencia ficción así que ya ahí os he comentado un poco el el amor por alicia también como siempre el primer contacto que yo tuve con alicia fue disney disney ha ayudado mucho disney y las películas en general a mí me ayudaron mucho a tener primeros contactos con historias que después leería con novelas con historias y personajes adaptados de las novelas entonces yo la el primer contacto que tuve con alicia fue la historia de disney la película de disney que me apasionaba mi madre me regaló el libro de ilustrado de disney que era preciosísimo lo tengo ahí en casa de mis padres y después ya cuando fui un poco más mayor me leí en la novela de lewis carroll amor profundo por alicia pues además creo que es un referente literario el personaje y eso y la inspiración que ha dado a muchas personas así que es muy importante por cierto que ellos está hablando antes de echarle la fábrica de chocolate y nos enseñado el libro este es el libro este es el libro que yo me leí de pequeña y debería también comprarme una edición nueva está o sea mirad y esto creo que lo hice yo era un desastre destrozaba los libros lo siento mucho pero era en plan como para hacer los míos no sé cómo explicarlo y eso este es el libro que yo leía y el de alicia esta es la edición de alicia en el país de las maravillas que yo leí me encantaría de hecho tengo unos cuantos en mi lista de deseos de ediciones de alicia que me gustaría tener como una pequeña colección lo iré haciendo otras historias que me acompañaron de pequeña eran los cuentos de los hermanos green y de anderson tenía unos cuantos recopilatorios en casa y mi madre me leía cuentos de los hermanos green me acuerdo perfectamente y eso por las noches me leía cuentos y era genial me encantaban todos esos cuentos y hace poco bueno el año pasado creo que fue me compré este recopilatorio de cuentos de anderson tan preciosísimo y me encantó leer y volver a entrar dentro de las historias vale que pasa anderson es muy oscuro y la pequeña cerillera fue un cuento que me marcó muchísimo yo creo que fue el cuento que me hizo darme cuenta de la muerte creo que sí lo pasé realmente mal con esa historia fue como pero que me estás contando creo que todo el mundo conoce esa historia no entonces es algo que me ha marcado mucho y creo que todos estos cuentos nada edulcorados no como lo que nos enseñaba disney los cuentos reales tienen trae muchas enseñanzas y un poco como afrontar la realidad y también como a mí sinceramente estos cuentos me enseñaron que el lado oscuro triste de las historias me gustaba y me atraía muchísimo y eso pero pero qué triste la pequeña cerillera por dios que cada vez que lo pienso me entra toda la bajona y termino con dos historias de michael ende como no puede ser de otra manera un cuento que no sé si mucha gente conoce que se llama el ponche de los deseos de michael ende también hace muchísimos años que no lo leo me gustaría releerlo pero esta historia me enganchó tanto me flipaba tanto era una cosa había animales que hablaban había brujos y tenía ahora que lo recuerdo años más tarde leyendo a gaiman y a pratchett esta novela creo que de alguna manera les influenció no sé tenía algo ahí bueno igual que momo no creo que michael ende ha influenciado mucho a estos escritores y de verdad esta historia era genialísima me flipaba y después como no podía ser de otra manera la historia interminable porque a ver que levante la mano aquí en los comentarios decirme quién no ha leído el este interminable y quién para vosotros no es uno de los referentes de vuestra infancia de la vida en general o sea esto es la biblia la historia interminable es la biblia de las historias mágicas yo la historia interminable primero vi la peli de muy pequeña me flipaba pero es que la novela o sea fue una cosa fue apasionante esta novela apasionante también hace unos cuantos años que no la releo y también me gustaría releerla muchas cosas quiero releer pero pero sí o sea madre mía mi hermano tenía la edición que salió que era como la de la peli con el uróboros preciosísima se la dejó a una persona y nunca volvió nunca regresó ese libro qué tristeza es que además he estado buscando y es imposible encontrar esa edición ya tan bonita tan preciosa o sea no es que estuviese ilustrado sino que tenía el uróboros de metal de verdad y que me enseñó a partir es que que te enseñó la historia interminable pues muchas cosas pero sobre todo en no perder la ilusión en la vida en lo que te gusta y y a pesar de que este mensaje mister wonderful a mí no me gusta pero de no desfallecer de no rendirte aunque no te se hagan las cosas en la vida y no sé pues vayas por un camino que no pues elige otro pero nunca nunca te estanques y nunca regreses hacia atrás un ratito solo para ver cómo eran las cosas pero que regreses y eso sobre todo eso en no perder la ilusión en las pequeñas cosas y en tener esperanza en ti mismo y eso ya está un montón de cosas bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado os animo a hacerlo si queréis por supuesto quien quiera que lo haga y que me cuente su top de libros de la infancia y qué es lo que hace que esos libros estén ahí sigan estando presentes en vuestro yo adulto y a día de hoy cuando los recordéis os sigan removiendo y enseñando cosas un besito adiós